Los ocho días de vacaciones están brindando a los ciudadanos amantes de los viajes una maravillosa oportunidad para ponerse en ruta. Las principales atracciones turísticas nacionales de todo el país han registrado un aumento de visitantes. Tenemos los detalles. El Paque Forestal Nacional de Arshan, en la región autónoma del Mongol interior de China, es un destino popular para los visitantes de todo el país deseosos de disfrutar de su singular paisaje otoñal. En los cuatro primeros días de vacaciones, el parque recibió más de 90.000 turistas, lo que supone un aumento de casi el 60% con respecto al año pasado. He venido desde Beijing con mi familia. Tuvimos unas vacaciones muy agradables. En la antigua ciudad de Fenghua, situada en el suroeste de la provincia de Hunan, los paseos en barco son muy populares entre los turistas, ya que les permiten relajarse y contemplar las escenas nocturnas. Entre 5.000 y 6.000 personas vienen a diario a disfrutar de un crucero. La vista nocturna es increíble. Voy a volver aquí de nuevo. Con el aumento de la demanda de viajes, el sector turístico está experimentando un nuevo momento de auge. La Academia de Turismo de China ha declarado que el número de viajes de turistas nacionales aumentó un 76% interanual en los tres primeros días de la fiesta del Día Nacional. CGTN en Español